Hola a todos, soy Jeff Hill, del equipo de CCR, quien creo que va a empezar con algunos pensamientos iniciales. Sí, en primer lugar, gracias por estar aquí, agradezco la oportunidad de conectarme con todos ustedes. Quiero decir desde el principio no soy un experto en políticas, pero las políticas a menudo me afectan. Estoy emocionado de que Jeff esté aquí para unirse a mí en esta conversación. Creo que la conversación que esperamos tener es cómo seguir avanzando en trabajo que estamos haciendo en torno a la salud, el bienestar y la equidad, pero particularmente a la luz de algunos de los sistemas en que trabajamos existen limitaciones. Entonces, sólo para darles algunos antecedentes en cuanto a lo que hacemos, somos un proveedor de salud mental que hace todo. Desde que solía ser el programa del hospital estatal hasta los servicios intensivos para pacientes ambulatorios. Y nuestro mundo está muy regulado por CMS. Todo se basa en la necesidad médica. Todo se basa en el modelo tradicional de diagnóstico, evaluación, plan de tratamiento y luego autorización continua en torno a la utilización como tratamiento activo. Y también sabemos que no todos los niños y las familias y su condición se incluyen en la definición estricta de necesidad médica. Entonces, creo que hay un par de cosas desde la perspectiva del proveedor que me gustaría compartir. Uno de ellos es el nivel meta o muy amplio. Recientemente tuve la oportunidad de estar en algo llamado la Mesa Redonda de Educación para la Salud, que es un grupo de proveedores, distritos escolares, organizaciones coordinadoras de atención y algunos miembros de la comunidad que están observando esta confluencia de la salud, del bienestar y la educación. Uno de los provocadores de este proceso es uno de nuestros ex gobernadores y es médico, John Kitzhaber, al nivel más alto de política, se le mencionó a nuestro grupo que si miran este momento y miran la actualidad, probablemente nunca ha habido un mejor momento para que las personas se unan para encontrar soluciones sobre la mejor manera de apoyar las comunidades, las familias, los individuos en este entorno. Este puede ser realmente el momento de hacer grandes cambios en lo que respeta a más cosas como exenciones extratales y planes de salud para que tengamos la flexibilidad. Y eso me recordó que hace años, cuando él era gobernador y comenzó el plan de salud de Oregon, que aseguró que todos los niños estuvieran cubiertos y realmente aumentó la inscripción de elegibilidad en todo Oregon. En ese momento, las reglas del plan de salud eran esencialmente ilegales hasta que él escribió la exención. Hace algunos años, cuando comenzamos a pasar a la Ley de Atención Médica Asequible y nuestro sistema de organizaciones coordinadoras de atención que supervisaban esos gastos de Medicaid de una manera más flexible. En el momento se presentó nuevamente, hubiera sido ilegal si no hubiera sido por su capacidad de presentar una exención. Y creo que realmente este movimiento no va a venir de una persona central, pero va a venir de las personas, personas que se unen a los conceptos que mejor apoyan este tipo de cambios. Eso me hizo pensar sobre cómo impulsar a la comunidad de pensar en posibles cambios. Supongo que pienso más en el nivel básico, a pesar de que Medicaid es restrictivo en términos de cómo hemos podido utilizar para informar nuestro trabajo, pero nos ha abierto las puertas. Mencioné que estamos en 140 escuelas. Esto se financia en gran medida por a través de Medicaid. Al ingresar a estas escuelas, crear el plan de salud, nos presentó a otras personas, a otras escuelas, maestros, otros pagadores, que vieron el valor de este trabajo y nos ayudaron a identificar las brechas y pago por otros medios. Podría provenir de las fundaciones y el cambio de política allí sería trasladar las fundaciones. No solo pensar en la sostenibilidad, pero pensar en hacer inversiones en programas de programas que ahora mismo marcarán una gran diferencia en la vida de los niños, las familias y las comunidades. Podría significar que con el Estado, volviendo a ellos, les hemos explicado que, miren, estamos tan sujetos por estas restricciones que no podemos conectarnos más profundamente con las familias y los determinantes sociales, vocación, educación, salud, nutrición, hogares. En todo esto hemos podido crear oportunidades de subvenciones en el Estado. En nuestra estructura, esta es otra cosa en Oregon, que en los nuevos contratos con el Estado, debido a una gran cantidad de apalancamiento de la comunidad, hay mucho más lenguaje sobre su responsabilidad en lo que se refiere a los determinantes sociales y la creación de dólares para la innovación y la inversión en programas que nuevemente apoyan mejor a las familias y comunidades. Y en las escuelas creo que podemos contar una historia diferente, hacer nuevas conexiones y creo galvanizar a la comunidad para que nos ayude a realizar estos cambios y obtener otros recursos adicionales. Entonces, es un recordatorio que creo que el cambio de política puede ocurrir de varias maneras. Gracias, Kim. Entonces, queríamos abrir esto para una discusión y dado el tamaño del grupo, si la gente quiere poner comentarios en el chat o usar la función de Zoom para levantar la mano, podremos hacerlo. Queríamos presentar una sugerencia de discusión bastante sencilla. Queríamos hacerle una pregunta directa y esperamos que parte de la conversación de hoy ha generado algunas ideas, inspiración o entusiasmo para todos ustedes. Entonces, queríamos preguntarles desde su perspectiva, cuáles oportunidades de políticas actuales o futuro que se promoverán la salud y el bienestar de niños y familias, creerán resiliencia comunitaria, tratarán con la equidad, son las que más le animan a usted. Y entonces, ¿cuáles son, cuáles otros sectores son esenciales para que pueda ocurrir este cambio? Por lo tanto, nos encantaría que la discusión fluya y escuchar lo que les está dando a todos algo de inspiración durante este tiempo. Y por supuesto, si tienen preguntas sobre cualquier cosa que Kim o yo hayamos dicho, también pueden hacerlas. Y, Kim, veo que tenemos una pregunta de Lisa sobre los modelos de pago para reembolsar a los trabajadores de salud comunitarios. Y parte de eso puede ser una pregunta para Jim sobre lo que hicieron a través de Fostering Hope. Pero, ¿ha tenido usted éxito con los sitios apoyando, en que apoyaran los trabajadores de salud comunitarios? Sí, hasta cierto punto. En realidad es más fácil presentar el caso con los CCOs que con el Estado, en muchas maneras. Las CCOs son responsables por una comunidad de personas. Por cierto, están ubicadas en esa relación, que es como que están apoyando a sus vecinos. Han creado dólares para la innovación, por lo que no solo están pagando por tipos de servicios, sino que han liberado dólares para invertir en ellos. Por ejemplo, la nueva asociación de Trillium con Fostering Hope. Poder tener nuestros servicios de salud para apoyar a los programas de vivienda con apoyo. Lo han financiado, así que nuevamente fue una innovación, una inversión que ellos hicieron. Incluso en nuestros contratos existentes, en los CCOs ahora están abiertos a más conversaciones sobre presupuestos globales. Esa idea de que paguen en nombre de una población atendida. Esos servicios podrían incluir una variedad de servicios. Podría ser residencial, podría ser servicios de apoyo, capacitación de habilidades, capacitación para padres. Entonces, estamos buscando modelos. Existen presupuestos globales con una autorización dual. Si alguien tiene una autorización para un paciente interno, así como un paciente ambulatorio, eso no son todos resueltos y estamos teniendo conversaciones como un proveedor, estamos asumiendo un riesgo mayor financiero en nuestros primeros tres o cuatro años. De hecho, los contratos en realidad han estado a nuestro favor y hemos podido manejar ese riesgo. Gracias, Kim, y creo que esto indica la necesidad de ver también a otros sectores para apoyar este trabajo y ser realmente creativo y pensar en estas otras fuentes de financiación. Creo que tenemos un comentario de Susan sobre el uso potencial del uso de los fondos de la ley CARES. No sé, Susan, si usted quisiera comentar más sobre esto. Y hemos tratado de difundir mucha información sobre la ley CARES y cómo esos fondos se pueden utilizar para fondos adicionales que pueden ofrecer alguna flexibilidad. Susan, me pregunto si usted quisiera compartir más al respecto. Sí, solo estaba pensando en oportunidades de financiamiento, especialmente el trabajo para salud pública, así que todo ahora se trata de la ley CARES en este momento. Pero lo que ha sido bueno al respecto, en nuestra primera ronda pudimos o tuvimos muchas mini subvenciones que se otorgaron a las personas para que realizaran educación de alcance a diferentes poblaciones. y pudimos realmente lanzar una red amplia sin algunos de los obstáculos que normalmente tenemos que superar. Sé que estamos tratando de hacer eso con la segunda ronda en lo que respecta a capacitar a las personas para que ayuden con la educación sobre las vacunas y analizar todo ese esfuerzo de recuperación del trauma. Creo que esto llevará bastante tiempo. Parece que por mucho que desearía que no tuviéramos que seguir haciéndolo debido a lo que está sucediendo en este momento, parece que la ley CARES es realmente algo para considerar en términos de financiamiento de alto nivel en este momento. Gracias por eso. Y debo señalar que el proyecto de ley que se aprobó a fines del año pasado y finalmente se convirtió en ley, incluía algunos fondos específicos reservados por el CDC para la divulgación de vacunas, información sobre las comunas para las comunidades minoritarias y comunidades de color. Y entonces me imagino que fluirá a través de los departamentos de salud y seguramente es otro vínculo útil para conectarse con las comunidades. Y creo que la gente de Biden había planeado presentar algunos de sus objetivos para otro conjunto de ayuda en los próximos días. Por lo tanto, deberíamos tener más información sobre lo que habrá en eso en el futuro también. Entonces, estamos recibiendo un montón de mensajes entrantes a través del chat, así que intentaré repasar eso rápidamente. Sí, un comentario que creo que vale la pena compartir. Se me vienen a la mente algunos marcos de herramientas basados en lo que está diciendo sobre la importancia de reconocer a los residentes de la comunidad como líderes y tomadores de decisiones. Este importante trabajo establece un marco para ayudarnos a hacerlo de manera auténtica. Creo que es un comentario maravilloso y que me lo pregunto en el contexto de tres al doctorado. Quiere decir un poquito más sobre cómo fue ese tipo de proceso de participación comunitaria. Sé que los servicios que se colocaron en la escuela Fabián fueron realmente impulsados por lo que quería la comunidad y en algunos casos fueron diferentes de lo que la gente pensaba al principio. Sí, desde el principio, cuando comenzamos a analizar la totalidad del modelo de impacto colectivo, hubo algunas cosas que informaron el modelo. Una de ellas es que sabíamos que iba a hacer una asociación a largo plazo. El acuerdo de gobernanza y el acuerdo operativo son acuerdos de 20 años. Es una especie de modelo de todo incluido. Y dentro de esos acuerdos está muy claro que el impulsor y el socio principal es la comunidad. El resto de nosotros somos participantes, pero es muy importante que la comunidad sea quien toma las decisiones a largo plazo en términos de cómo se ven todos los servicios y, como mencioné anteriormente, incluso el diseño del edificio. La otra cosa incluida en sus documentos es que está muy informada sobre el trauma y en términos de cómo pensamos sobre el trabajo que hacemos. Creo que una de las cosas fundamentales con las que comenzamos fue el compromiso mutuo. Nuevamente estamos trabajando con el distrito escolar que es el permanente. Teníamos esa mantra de que queríamos trabajar dentro de la comunidad y no por encima de la comunidad. Y eso realmente se quedó con todos nosotros. Incluso con ese enfoque y con la comunidad participando en toda la planificación y los defensores de la comunidad co-presidiendo sobre todo el sistema de gobernanza. Entonces, yo creo que es un poco difícil no entrar y hacer lo que siempre has hecho y asumir el control. Es mucho más trabajo, un trabajo duro y es un trabajo importante. Entonces, yo diría que, primero, estos modelos son realmente útiles. Y dos, creo que muchos de estos programas innovadores o en estas asociaciones innovadores o estos compromisos entre nosotros, a veces no tenemos la disciplina para vivir dentro de las soluciones que creamos juntos. Y me parece extraño porque ciertamente nos comprometemos con esos programas de redes de seguridad a largo plazo que no son innovadores y, sin embargo, lo hacemos. Entonces, ¿cómo aprendemos a vivir dentro de estas soluciones que requieren un mejor compromiso o asociación con la comunidad como el impulsor? Es un modelo muy diferente. Sí, hemos visto y estamos tratando de profundizar un poco más en esto. Pero hemos visto a través de la red de VCR comunidades que tenían la infraestructura para la toma de decisiones realmente ha sido un impulsor para gastar algunos de los dólares de ayuda de COVID. Un ejemplo fue en St. Louis, donde en realidad habían creado, a través de la estructura del consejo comunitario, como parte de los fondos que recibieron en respuesta a la muerte de Michael Brown y los disturbios civiles en Ferguson. Y pudieron unirse en la comunidad por lo que la ciudad y el condado básicamente dijeron cuáles son las áreas claves en que deberíamos poner estos apoyos, estos dólares federales que están entrando. Y porque tenían esa infraestructura en su lugar, pudieron ubicar dónde estaba la mayor necesidad y tener una voz comunitaria para guiar esas decisiones. Muchas gracias. Gracias. Esto es Nicole. Nos quedan como unos cinco o seis minutos. Me preguntaba si vio o ya abordó uno de las preguntas anteriores en el chat. Que dice. Son los problemas jurisdiccionales y de sonificación relevantes a las políticas sobrevivientes asequibles. Si hablan de eso. Lo siento. Quiero aclarar que no soy un experto en políticas de vivienda, pero creo que la respuesta corta es sí. Una de las cosas que hemos visto en nuestro trabajo en la red, y Kim no duda en participar en la experiencia en Portland, pero sí, las restricciones de zonificación en particular en torno a las viviendas no unifamiliares, hay restricciones en una gran cantidad de zonas urbanas. Ha sido una gran barrera para la asequibilidad de la vivienda. En términos de la pregunta sobre el ingreso medio del área, con lo que estoy más familiarizado es el distrito de Colombia, donde hay un enfoque en capas en torno a la zonificación inclusiva, donde una cierta cantidad de unidades puede estar en ese punto de referencia del 80% o lo que llamarían viviendas para la fuerza laboral. Y después un porcentaje más pequeño es para las personas de bajo ingresos. Así que considere cómo definimos la vivienda asequible. ¿Para quién es asequible? Estas son preguntas clave. Kim, esto probablemente esté un poco fuera de su ámbito de experiencia también, pero sé que la asequibilidad de la vivienda y realmente el desplazamiento ha sido un gran problema en Portland, dado que la gente ha sido expulsada, particularmente la comunidad afroamericana, expulsada de algunos vecindarios donde han vivido tradicionalmente. Y eso también es un desafío para los proveedores de servicios, ¿cierto? Seguir brindando servicio a esas personas a medida de que se mudan más y más fuera de la ciudad. No sé si usted tiene algo más para añadir. No. Me asombra la dinámica que mencionó la gentrificación de esos vecindarios y trabajamos muy duro desde una perspectiva política. Cuando uno mira la escuela Fabián que construimos en el norte de Portland, quiero una escuela de título uno. El compromiso que hicimos con la comunidad fue que siempre sería una escuela de título uno, que continuaríamos sirviendo a las personas que siempre habíamos atendido porque una nueva escuela, conexión universitaria, servicios de salud. Podríamos haber creado una situación en que realmente sacó a la gente del vecindario en términos del costo de la vivienda y esas cosas. Pero realmente hemos considerado en todo esto esa idea de que siempre seremos una escuela de título uno. Las escuelas públicas de Portland han sido realmente un buen socio en eso. Y la otra cosa que mencionaría cuando pensamos en la gentrificación y el desplazamiento son cuestiones sobre la asequibilidad y las oportunidades económicas. Pero también es una cuestión de cohesión social. Cuando las personas son desplazadas de sus comunidades, eso en sí mismo es un trama. Vemos en el distrito a las personas que regresan a sus antiguos barrios para ir a la iglesia. Porque buscan mantener esa cohesión social, incluso cuando no pueden ya vivir más ahí. Ciertamente, desde el punto de vista de las políticas, debemos estar conscientes de las políticas que fomentan el desplazamiento. A veces se mantiene no intencional y el trauma inherente en eso. A ver si tenemos Parece que hay una pregunta de seguimiento relacionada con esto. ¿Quién? Y no sé si sabrá la respuesta. Melisa pregunta ¿Había viviendas de alquiler en el mercado privado en el área de captación del Título 1 alrededor de la escuela, Fabián? Si es así, ¿cómo consiguió el arrendador que el arrendador estuviera de acuerdo en ese caso? Ya, realmente no tengo esa respuesta. Lea, ¿tenía usted una pregunta o un comentario? 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 También miro a las personas con las que nos conectamos a través de nuestros servicios de salud mental, que tienen historias profundas. Es una historia increíble. Cómo hemos empezado a conectar con las personas en diferentes trabajos, entrenamientos, conexión con cómo usamos el sector de los proveedores. Y algunas de las organizaciones de coordinación de cuidado se están fijando en cómo desarrollar una fuerza laboral que puede empezar a desarrollar proveedores, terapeutas, médicos, enfermeres. La gente de la comunidad dice que son personas que se parecen a mí. ¿Cómo podemos conseguir que esa fuerza laboral se desarrolle de esa manera? Como problemas de programas de becas para asegurar de que si uno está tratando de unirse a este tipo de trabajo, que usted tiene un equipo abogando para usted. Sí, estamos en 140 escuelas. Algunas de esas escuelas son high schools. Tenemos un camino para que los jóvenes se puedan conectar a algún tipo de experiencia de trabajo. Tenemos socios universitarios que pueden fijarse en ese grupo de niños o jóvenes interesados en este campo. Es un poco temprano en este proceso, pero tenemos varios socios que realmente quieren investigar eso. Y las fundaciones están diciendo, ustedes saben que la fuerza laboral del futuro es importante. Y en mis últimos años de mi carrera me encantaría enfocarme en eso. Bueno, espero que tenga éxito porque yo he trabajado en la dependencia por mucho tiempo y he experimentado algunas de las circunstancias que estaba yo tratando de prevenir. Y muchas veces me sentía como una persona de afuera y mi opinión parecía que venía de otro universo. Y normalmente no hablo de mis experiencias personales, pero algunas de las reacciones que recibo cuando hablo de mi conocimiento realmente me han hecho a un lado. Gracias por compartir, Lía.